Música Amores como el nuestro que daña muy pocos El cielo cae en estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa y acosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez en menos Me lo juro que nadie pinta corazones Nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla en las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Amor como el nuestro cada vez en menos Amar es hoy tan fácil Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jansi DJ Un amor como el nuestro